Todos tenemos claro que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular capital y que muchas veces la presencia de diabetes va a ir asociado con el riesgo de un evento a nivel cardiovascular tanto sea a nivel coronario como a nivel cerebrovascular pero no siempre es así a veces tenemos pacientes que van a debutar inicialmente con el evento cardiovascular con su infarto con su angina con su ictus y no tiene un diagnóstico de diabetes establecida y esto ocurre no de manera tan infrecuente como pensamos. Es verdad que una parte importante de nuestros pacientes hasta un tercio de nuestros pacientes cuando ingresan por un síndrome coronario agudo ya han tenido un diagnóstico o ya tienen un diagnóstico de diabetes y de hecho este porcentaje en las encuestas europeas del Euroaspire siguen en aumento. Hemos pasado en el Euroaspire 4 de un 26% hasta un 30% en el Euroaspire 5. ¿Qué tendríamos que hacer con un paciente que tiene un síndrome coronario agudo que tenemos hospitalizado y que no conocemos diabetes? Bueno pues en este trabajo muy reciente nos presentan la estrategia de hacer una sobrecarga oral de glucosa a todo paciente sin un diagnóstico de diabetes y como de este grupo que básicamente es un 60% de los pacientes que han ingresado por un síndrome coronario agudo cuando hacemos una sobrecarga oral hasta el 40% el 41% concretamente se les acaba desenmascarando una alteración en el metabolismo hidrocarbonado aunque no tengamos todavía un diagnóstico establecido de diabetes. ¿Y esto es importante? Sí es importante porque evidentemente es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular en el que solamente en la mitad de los pacientes iban con todos los fármacos cardioprotectores posibles en el momento actual y donde por ejemplo el uso de ISLGT2 se reducía un 4% de los pacientes y de antagonistas del GLP-1 a un 1%. Por tanto diabetes y enfermedad cardiovascular van íntimamente relacionadas pero no se nos olvide nunca hacer un screening de esos pacientes que ingresan por un evento y que no tienen un diagnóstico establecido de diabetes. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy importante van a tener una alteración en el metabolismo hidrocarbonado y podremos actuar en consecuencia. Gracias. 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 Gracias.